Los food trucks o camiones de alimentos, famosos en Reino Unido y Nueva York, llegaron a México hace más de dos años. Hoy forman parte de un concepto de comida rápida que se expande cada día más. Actualmente, una veintena de ellos circulan por diferentes calles de la Ciudad de México. Están teniendo mucho auge en Estados Unidos. De 2009 para acá, se han ahora sí que masificado en diferentes ciudades de los Estados Unidos, como son Austin, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Washington. Entonces, siendo un negocio que está ahora sí que siendo aceptado y teniendo este crecimiento, bueno, pues tarde o temprano iba a llegar a México. Comerciantes consultados trabajan en promover en la Asamblea Legislativa una ley para formalizar la venta de comida en las calles y así operar sin obstáculos. Nosotros queremos básicamente tener una licencia o un permiso como un restaurante, como un bar, como cualquier negocio formal, pero bueno, pues la diferencia es de que es un negocio sobre ruedas. Pero bueno, pues queremos cumplir con todas las normas de ley. Los ingresos de los food trucks oscilan entre 1.500 y 20.000 pesos por día, dependiendo del producto que vendan. Según cifras de la Asociación Mexicana de Food Trucks y la Asociación Mexicana de Food Trucks del Distrito Federal, hay 21 agremiados en estos organismos y 8 conceptos diferentes en la Ciudad de México. Creímos que iba a haber un poco más de rechazo o quizá de complicación para ofrecer este tipo de productos. Afortunadamente, la gente respondió muy bien, muchas experiencias padres en cuanto al concepto. Las inversiones para abrir este tipo de negocios varían conforme a la idea que se quiera desarrollar. En el caso de Sushi Gong y Tropical Juice Bar, se invirtieron 400.000 pesos y 150.000 pesos respectivamente. De acuerdo con el director de Ángeles y Diablitos, otra unidad clasificada como food truck, estos negocios representan para los profesionistas una oportunidad para redirigir sus carreras. Para el Financiero Noticias, Francisco Velásquez.